¡Ánimo! Ya es viernes, llegamos a la antesala del fin de semana, una semana bastante movida. Yo les digo que desde que empezó la pandemia todas mis semanas se me van, pero volando, no sé, como que nos empezamos a dar cuenta de realmente lo que era el tiempo, realmente era lo que trabajamos, lo que hacemos en este paro que hubo en esos días, en esos años. Y ahora todas las semanas se me van como agua. Espero que ustedes lleguen felices y contentos al fin de semana y que nos acompañen durante esta hora con el tema que hoy vamos a tratar. Espero siempre que esto sea para ayudarles en su día a día y como saben me gusta tocar temas que hablen de prevención, que hablen de estar preparados ante cosas que nos puedan pasar en la vida. Ya escucharon mi nombre, Dulce Rodríguez Moreno, y los voy a acompañar esta hora. Ya les digo con información que espero les sea de su interés. Y les paso de una vez el WhatsApp, el 33 18 80 76 41, por si tienen alguna duda, pregunta sobre el tema que vamos a tratar este día. Ya de una vez nos vamos de lleno con nuestro invitado y tengo aquí en la cabina azul al licenciado en contaduría pública, José Enrique Andrade Torres, experto en planes de ahorro y seguros. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos este día. Gracias a ti, Dulce, por la invitación. Y es que si todos tenemos suerte y ojalá así sea, llegaremos a la edad que se considera la tercera o adultos mayores. Y es que ahora que fue el mes de agosto, el mes de las personas mayores, porque el próximo lunes es el Día de los Abuelos, pues vemos el panorama en México de estas personas, cómo viven la mayoría o hay un gran número de personas que al llegar a esta edad se encuentran en abandono, se encuentran en carencias económicas y que al final vemos también muchas personas en las calles pidiendo dinero, vendiendo chicles. Y es una situación que al menos a mí me preocupa y me ocupa en mi edad ahora, que son los 30. Y es en esta etapa donde yo me hago esta pregunta, cómo ahorrar, cuántas personas ahorran en México o cómo puedo empezar a prepararme y no depender de nadie, porque también se tiene esta mala idea, no sé si lo han escuchado en nuestros radioescuchas, que muchas veces dicen, pues mis hijos me van a cuidar. No es garantía. No, no, no es garantía. Entonces, Enrique, ¿cómo estamos en términos de ahorro? Claro. ¿Cómo vamos a empezar? Este tema es muy importante. Exactamente. Existe una encuesta, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que lo hacen en conjuntamente lo que viene siendo el INEGI con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y nos muestra datos muy relevantes de cómo está hoy en día el comportamiento financiero de los mexicanos. Y nos muestra algunas estadísticas. ¿Qué nos dice? Nos dice que solamente cuatro de cada diez personas ahorran, pero solamente dos lo hacen en medios formales de ahorro. ¿Qué sería un medio formal? Pues aquel medio que está vigilado, que está monitoreado por las autoridades. Esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos no ahorra y otros ahorran, pero en medios informales. Llámese la tanda que hacemos en la familia o con los amigos del trabajo. En la oficina. En la oficina, exactamente. Algunos en la tacita ahí, pensando que está bien resguardado. Abajo del colchón. Abajo del colchón. Y bueno, pues todos estos temas son medios informales que lo único que hacen es poner en riesgo nuestro dinero y también se los come la inflación. Otro dato relevante que nos da esta estadística dice que el 60% de los mexicanos prefiere gastar su dinero antes de ahorrar para su retiro. Entonces son números que preocupan hacer conciencia a los mexicanos de este tipo de puntos, ¿verdad? Y es que bien lo dices. Muchas veces también, hay que decir, caemos en esta falsa idea de decir, ah, mira, esta caja de ahorro, este seguro, esta inversión que me recomendaron, bla, bla, bla. Pero no tenemos la inteligencia financiera para investigar si realmente se encuentran en buena situación. Me refiero, Conducef, todas estas instancias que te dan el aval para saber que estás ahorrando bien. Y luego vienen los fraudes. Así es. Y luego viene el momento que quieres cobrar y pues ya no está, no existe. Así es. Como tú bien lo dices, la educación financiera en México todavía está un poco rezagada. Se ha ido avanzando. Yo que vengo de un perfil administrativo, financiero, son cosas que no ves en la escuela, que definitivamente lo ves por fuera, aprendiendo en el día a día. Y es importante que como mexicanos vayamos involucrándonos más en este tipo de situaciones para estar bien informados y saber dónde ponemos a trabajar el dinero, que no sea un lugar de riesgo, que esté en peligro nuestro patrimonio. Yo creo que sería la base, no poner en riesgo nuestro patrimonio. Y luego viene otra parte, saber qué es lo que más nos conviene. Así es. Saber cuál instrumento nos ayuda a nosotros. Porque tiene que ver, incluso cuando vas a sacar tu Afore, qué edad tienes, si eres hombre o mujer. Así es. Todo eso depende para poder elegir correctamente algo que me va a arredituar realmente. Porque tengo que decir confesiones, ¿no? Bueno, alguna vez yo invertí en estos del mismo banco. Ok. Y me dieron 50 pesos de rendimiento y me cobraron 50 pesos de comisión. De comisión, quedó nulo ahí. Y yo, ah, ok. Pero bueno, por lo menos el dinero no lo pude tomar en más de seis meses. Claro. Y dije, bueno, ahí está guardado. Pero en realidad esa es la cosa. Una cosa es guardarlo y que no gane nada de interés. Así es. Que se quede estático y que al final con la inflación se convierte en menos. Así es. Hoy en día la inflación está muy elevada. Entonces, si no buscamos mecanismos de ahorro que vayan por lo menos a la par de la inflación o arriba de la inflación, nuestro dinero se va devaluando. Es decir, mil pesos que yo tengo en este mes, en agosto del 2024 me van a alcanzar para comprar menos. ¿Por qué? Por el incremento de las cosas y por la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, es importante buscar instrumentos que nos pueden ayudar a ir a la par o arriba de la inflación. Sí, que esto lo vemos, no, como decían antes, mis papás tenían casa, carro y no sé. Pero ahorita... Nos alcanzaba, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿no? Sí. En aquellas épocas. Y eso tiene que ver precisamente en los temas inflacionarios. A veces yo les digo aquí a mis radioescuchas que son temas de la vida adulta, pero bueno, es algo que realmente tenemos que empezar a visualizarlo para lograr llegar a una edad en la que ya no nos preocupemos tanto por eso, que tengamos un respaldo económico porque lo que nos dé nuestro Afore normal en estos días es una cantidad que no alcanza. Claro. Tú estás tocando un punto muy importante sobre el Afore. Dice estadísticas que solamente el 4.9% de adultos ahorran dinero extra en su Afore. Imagínate, menos del 5% ahorran extra en su Afore. ¿Qué quiere decir esto? Que si al final de los tiempos el mexicano no se pone las pilas en el ahorro, la próxima generación de mexicanos va a ser una generación de mexicanos pobre. Aún más de la pobreza que se vive actualmente en el país. Es importante tomar las riendas de este punto y empezar a incrementar en la Afore o en planes independientes para tener una etapa de retiro digna. Yo diría la palabra digna sobre todo. Sí, y también estamos como en este tema de y es que no me alcanza y es que apenas y salgo. Pero bueno, se pueden buscar instrumentos que sean a lo mejor cantidades no tan altas y que puedan ser accesibles y hacernos el compromiso. Si ya tenemos el compromiso de la tanda en el trabajo que cada 15 días damos 500 pesos. Bueno, y si esos 500 pesos le sumara unos 250 más y en lugar de ponerlos aquí los pongo en una instancia que está certificada, que está avalada y que además me da rendimiento. Imagínate. Muchísimo mejor. Y ya nos vamos generando este futuro porque al final sí está muy bonito cuando te llega ya el día que te toca que te paguen. Claro. Y te llega todo el dinero y dices, órale, con esto me voy a la playa, me compro esto y lo otro. Y ese es otro tema que cuando nos llegan nuestros aguinaldos, nuestras prestaciones, no pensamos en ese dinero invertirlo. Así es. Pensamos en gastar. Así es. Es que tenemos una cultura de corto plazo. Como bien lo dices tú, nos llega el aguinaldo, nos llega la rifa, la tanda y ya se debe porque nuestra cultura es de corto plazo. Necesitamos empezar a migrar esa mentalidad a mediano y a largo plazo sabiendo que si postergamos ese beneficio pronto, será muchísimo mayor lo que obtengamos en un futuro, ¿no? Pero es importante empezar a migrar el corto plazo. Nos pregunta Saúl Escalante. Dice, buenas tardes, excelente programa. Me gustaría saber en dónde es mejor opción incrementar o ingresar más dinero, ¿en el PPR o en el Afore? Ok. Muy buena pregunta. Para empezar, ¿qué es PPR? Ok. El PPR, su sigla es Plan Personal de Retiro. Ah, ok. Entendamos que lo que viene siendo la parte del Afore, pues ahí la tenemos por estar dados de alta en una empresa, una parte la aporta el patrón, otra parte el gobierno, otra partecita nosotros, ¿no? Eso va a ser muy poquito, aproximadamente arriba del 6.5% lo que va a estar en esa subcuenta, ¿sí? Y el Plan PPR es un Plan Personal de Retiro que tú tienes la posibilidad de contratarlo con diferentes instituciones. Estudiantes, aseguradoras, bancos, muchos organismos que distribuyen el PPR. Yo una de las cosas que analizo es poder trabajar en un PPR por tu cuenta te da la tranquilidad de que tú estás monitoreando, estás vigilando tus recursos y tú le estás inyectando a tu ritmo y a tus posibilidades. Entonces, yo considero que el PPR puede complementar la parte de tu Afore, considero que puede ser un punto ideal tener un PPR para poder tener este control, este dominio sobre tu propio dinero que va a la par de incrementar tu conocimiento financiero. Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos porque ya nos están preguntando otras cosas como en dónde poder verificar cuáles empresas están o no avaladas, certificadas y que sean seguras para invertir. Porque también ese es otro tema, el miedo que nos da dejar el dinero en algún lugar y no saber si realmente va a generar rendimiento o si es una empresa confiable. Hacemos una pausa y regresamos. El servicio es que precisamente estoy platicando con José Enrique Andrade Torres, experto en planes de ahorro y seguros. Y hablábamos de la importancia de saber en qué instrumento o dónde guardar el dinero. Y es que nos preguntan aquí sobre qué muchos son el mínimo de rendimiento el que dan. Ya les contaba yo de mi experiencia, empezando con esto en mi banco donde estoy. Pues que no se vio reflejado ningún beneficio, solo un tener guardado ahí sin poder tocar el dinero. Pero también hablamos sobre el riesgo de inversión y qué me explicabas sobre las diferentes modalidades que hay. Así es. Primero tomar en cuenta que la diferencia entre la parte de un ahorro y una parte de una inversión. El ahorro normalmente lo vas acumulando para metas de corto plazo. Tienes liquidez, tienes disponibilidad. Entonces es dinero que no tienes comprometido a un plazo. Lo tienes en tu cuenta de cheques, de tu nómina o en alguna cuenta de alguna institución. Entonces ahí estás ahorrando. Las mismas instituciones ofrecen planes de inversión, pero tú lo tienes que pedir. Oye, ¿sabes qué? Este dinero lo quiero poner a trabajar. ¿Qué garantías o qué planes me ofreces? Asimismo hay compañías dentro de la Comisión Nacional, avaladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la de Bancaria y de Valores, que nos dan esta certeza. Es decir, si tú vas a un banco, sabes que está regulado y está monitoreado. Las compañías aseguradoras que están en el mercado, sabes que están vigiladas y monitoreadas por las autoridades. Muchas veces se acercan conmigo y me dicen, oye Enrique, me están invitando a invertir en tal lugar. Me dicen que están constituidos. Mira, son una sociedad anónima. Yo les digo aguas. Yo puedo constituir mi empresa. Enrique Andrade y asociados inversores, expertos en ahorro. Y estoy constituido, pero una cosa es estar constituido y otra cosa es estar vigilado, monitoreado y regulado por las autoridades mexicanas. Entonces, eso es lo que hay que buscar, que sean lugares o instituciones vigiladas por el órgano central, Secretaría de Hacienda y de ahí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Qué es la forma en la que podemos verificar, no? Nos escribe Blas Espino, a ver si podemos darle salida a su pregunta. Dice que tiene 63 años y trabaja por su cuenta en una app de autos, no? Dice que si puede hacer aportaciones directas para obtener su pensión o qué podría hacer. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a hacer este ahorro, esta inversión que ahora estamos hablando precisamente de, pues, empresas públicas, empresas privadas, más bien, no? Que son independientes de la FORE y del seguro. ¿Cuál es la mejor edad? A su 63 podría empezar ahí a hacer alguna inversión, algún... Sí, aquí no nos da más elementos saber si está dado de alta en el Seguro Social, si completamente cotizó algunas semanas, pero tomando en cuenta los 63 años que tiene, todavía estamos en tiempo de poder hacer un guardado, buscar una alternativa donde en los siguientes años productivos podamos conservar algo de dinero para poderlo destinar para etapas futuras. Entonces, si hay alternativas, si hay formas de ayudarlo para poder hacer algo. Y tú me preguntabas algo, oye, ¿cuándo es la edad ideal? ¿Se recomienda en cuanto empieces la etapa productiva, así de 20, 22 años? ¿Por qué? Porque te la puedes llevar más tranquilo en la parte de ahorrando cantidades más pequeñas a comparación de cuando ya estás más cercano a la etapa de retiro, tus ahorros ya tienen que ser mayores. Entonces, se recomienda empezar lo antes posible porque además hay un factor que juega a tu favor, que es la parte del interés compuesto. Tú vas ahorrando, te da un rendimiento, esa cantidad la vuelves a invertir a través del tiempo, el interés compuesto va a ayudar a que ese dinero crezca a través del tiempo. Se recomienda empezar lo antes posible, pero si ya nos tardamos, no te preocupes, hay posibilidades, vamos trabajando para que tengas una etapa próspera. Sí, porque también nos pregunta Joaquín que él tiene 42 años, ya está pensionado por riesgo de trabajo, pero le interesa incrementar su pensión o tener un plan alternativo de retiro que le ayude a seguir viviendo bien y tener esta posibilidad. Él tiene 42 años. Así es, está en muy buena edad de que podamos hacer algo, que podamos también incrementar a lo mejor un plan personal, ¿para qué? Para que en etapas futuras las cosas crecen de valor, la inflación, posibles situaciones que también se presentan en los adultos mayores como alguna enfermedad que necesitamos también hacer uso de recursos. Muchas situaciones que se presentan en años futuros, que es importante contar también con recursos. Otra cosa, el promedio de vida va creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a vivir más años, vamos a necesitar más recursos. Importante tomar cuenta de esto. Sí, porque también es el caso de lo que pasó en Francia, que generó pues la cantidad de protestas y manifestaciones, porque les aumentaron la edad de retiro, dos años o tres, no recuerdo muy bien, y que esto molestó bastante allá en París, en Francia. Entonces, si la edad productiva o nuestra esperanza de vida aumenta, pues cuál es la posibilidad que en un futuro también la edad de retiro se vaya a aumentar. Ya pasó allá. Así es. Entonces, esto nos da cuenta de que pues tenemos que empezar de una vez a planear eso. Así es. En nuestra etapa productiva, cuando todavía podamos seguir generando, trabajando. Como bien dices, son decisiones de los gobiernos, no sabemos si pueda llegarse a presentar aquí, pero qué mejor que estar prevenidos, porque muchos dicen, oye, ¿para qué me preocupo? ¿Sabrá Dios si llego? ¿Y si sí llegas? ¿Qué hiciste, no? Para poder prevenir estos riesgos, estar preparado para esta etapa. Sí, no podemos estar, también se dice, no sé qué nos dirá nuestros radioescuchas, pero esa idea de que el mexicano es despreocupado, que el mexicano como va saliendo, va viviendo, ya hay que quitarnos esa mentalidad. No todos somos así, muchos somos previsores, muchos somos ahorradores, y no hay que llegar, o al menos yo así lo veo en mí. Yo no quisiera llegar a una edad en la que ya no puedo valerme por mí misma y tener que pedirle a alguien que me cuide. Así es. O tener que pedirle a alguien que me preste 20 pesos. Si ahorita, cuando va la quincena tan larga que llega hasta el próximo viernes, ya estamos como arañando los ahorros, pero si podemos ahorita que estamos trabajando, que estamos, y es cuestión de organizarse. Bien se dice que cierto porcentaje de nuestro sueldo se tendría que destinar al ahorro, sí, a la recreación y eso. Entonces hay que empezar a hacer, sentarnos, yo gano tanto de esto que gano, cuánto necesito para mi día a día, cuánto necesito para la semana, y cuánto voy a ahorrar, y de ese ahorro cuánto lo voy a invertir, y en qué instancia es la mejor para hacer ese ahorro. Sí, la clave de esto es un presupuesto. Llevar a cabo un presupuesto nos va a ayudar realmente a saber dónde estamos, y con qué dinero es lo que contamos, qué gastos debemos de bajarle para poder tener esta partida del ahorro. Entonces es muy importante esto que estás diciendo, tener un presupuesto es esencial para poder tener unas finanzas sanas. Y también nos dice, dice José Luis, no dicen desde un inicio cuándo va a ahorrar o invertir, que si desaparece la institución, y es que habla que él tenía su, pues, inversión en FAMSA, y recordarán lo que pasó con esta instancia. Así es. Que lamentablemente, pues, desaparece, ¿no? Es correcto. Sí, normalmente es, tú sabes, hay algunos bancos de algunas tiendas departamentales que van saliendo por ahí, y a veces confiamos en este tipo de situaciones. Yo digo, es buscar las instituciones que nos den más tranquilidad, más certeza, más historia, y pues que tengan esto que hemos estado diciendo, ¿no? Vigiladas, monitoreadas y reguladas. Y nos pregunta también, Iván, que si invertir en Pemex, que ha estado escuchando mucho, y es lo que te decía yo también de los CETES, que se supone que es de gobierno. En estas instancias, ¿qué opinión tienes? Perfecto. Muy bien. CETES, como tú bien lo mencionas, es la renta fija. En estos momentos está dando buen rendimiento porque hay inflación en el país, y una de las formas como el gobierno controla la inflación es incrementando las tasas, eleva las tasas, pero de la misma forma, estando rendimiento para atraer ahorradores, la renta fija, como bien lo dices tú, los CETES, estando buen rendimiento, se espera que lo que va del año y a lo mejor principios del otro, siga elevada la renta fija, que viene siendo la parte de los CETES. Entonces, en estos momentos pudiera ser una buena alternativa. Y respecto a la parte de la inversión en Pemex, bueno, las autoridades o el gobierno dice que Pemex está bien financieramente, sin embargo, hay otros estudios que dicen que Pemex está en situación complicada. Entonces, John, es ahí... Ahí no nos... Es complicado decir este punto porque el gobierno comenta alguna situación, y sin embargo, las finanzas que se muestran hablan de otra cosa. Entonces, es un punto importante de estudiar, analizar, tema de otro punto. Sí, y bueno, ya nos están llegando más preguntas, pero el tiempo nos come. Quiero que les des tus redes sociales, tu número de contacto, y que se comuniquen contigo para que tengan una asesoría, que empiecen ya, este es el momento, a lo mejor les llegó este mensaje, este programa para decidir y ponerse porque empezamos, hay que arrancar, ¿no? Así es, parte de este tema es hacer conciencia en las personas. Si podemos lograr esa conciencia en 3, 4, 1 persona, ya es ganancia. Bien, mi teléfono, 33 12 94 58 60. 33 12 94 58 60. Mi página web, www.mentoriapatrimonial.com. Ahí pueden descargar una hoja de presupuesto, información, varias. Y mis redes sociales es mentoría-patrimonial0. Ahí van a poderme encontrar en TikTok, en Instagram, como mentoría-patrimonial0. Mentoría-patrimonial0 con número. 0, muy bien. Muchísimas gracias por habernos dedicado esta media hora de programa aquí en la cabina azul. Esperemos volverte a invitar porque ya nos están llegando más preguntas y que las voy a guardar para otra oportunidad tenerte aquí. Y que al final estos temas siempre nos ayudan para empezar a tener, pues, un futuro más pleno. No hay que pensar que llegaremos a la edad en que necesitemos a alguien y que no lo tengamos. Mejor hay que prevenir y hay que trabajar ahorita para tener un futuro mejor. Muchas gracias. Excelente, gracias. Un saludo. Y ahorita les paso el teléfono a los que me están preguntando. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio perfecto. Regreso a clase.